ahora tenemos que proyectar este punto el mismo del ejercicio anterior pero sobre esta recta una recta que pasa por el origen porque no tiene un punto de paso acá salvo el 0,0 y tiene vector y vector 1,1 o sea que es una recta así a 45 grados podrían haberme dado ya que estoy en R2 la ecuación de la recta L como igual a X si a mi me dan la ecuación de la recta de esta forma explícita o general no vectorial yo debo ir a la forma vectorial siempre de alguna manera si no saben como pasar de esta forma a esta se saltearon una práctica, la práctica de rectas, vayan para atrás y no se queden con la duda de como yo llego de acá a acá recuerden que este X o esta X que hay acá es una X grande que representa los puntos X, Y bueno a ver esta recta es una recta dije yo a 45 grados la proyección de este punto P sobre esa recta se va a tener que dar según una recta también a 45 grados pero inclinada así estos son 90 grados y este es el punto P' van a ver van a ver que nos da un resultado bastante redondito el punto P' que es 1 en X 1 en Y geométricamente se puede ver eso pero ahora no nos preocupa eso vamos a hacerlo con las fórmulas de proyección bueno yo voy a tomar un punto de paso de la recta el P sub 0 coincidente con el origen porque acá tengo 0,0 este es mi P sub 0 y voy a plantear que el vector que va del origen a P' este vector que me va a dar las coordenadas de esto es la proyección de este vector OP sobre este otro sobre el director de la recta que es ese todo demasiado superpuesto ahí pero bueno es lo que tenemos a ver yo digo OP' es igual a la proyección vectorial de OP sobre el vector director de la recta directamente esto fue así tan directo porque este punto de paso lo tomé en el origen pero si hubiera tomado algún otro también da da lo mismo lo puedo plantear exactamente igual esto es P' menos el origen este sería el punto igual a la proyección vectorial de OP sobre D es el vector OP producto escalar por el director dividido la norma del director al cuadrado por el vector director sobre el que estoy proyectando o sea que P' es OP 5 menos 3 por producto punto por 1,1 este es el vector director esto que hay ahí dividido la norma de este al cuadrado 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por 1,1 5 por 1 menos 3 por 1 o sea 5 menos 3 2 sobre 2 por 1,1 esto me da 1,1 ese es mi punto P' se acabó el ejercicio no hay mucho más para inventar recién dije no hay mucho más para inventar vamos a hacer algo más acá no con este ejercicio pero sí en relación a esto supongamos que a mí me dan esta ecuación ¿cómo llego a esto? esto deberían saberlo si a mí me dicen que la recta es igual a X más allá de que sepa que está a 45 grados y que el vector es 1,1 tengo que tener un método rápido seguro para llegar a la ecuación vectorial y la forma es meter esta expresión que la forma común en como a mí me dan las ecuaciones de las rectas en R2 en R3 esto no existe estamos en R2 meter esa fórmula en un vector o en un punto genérico X y yo digo Y es igual a X bueno entonces el punto de la recta será X punto y coma X saco la X como un escalar y me queda 1,1 le cambio el nombre para que parezca más una recta pero es lo mismo y ahí tengo la ecuación vectorial un ejemplito más y si la ecuación es menos 2X más 4 ¿cómo hago? lo mismo en un genérico X y digo X es X y es menos 2X más 4 y empiezo a hacer la descomposición las X con las X y lo que no tiene X por otro lado separe de manera que sumando esto más esto me de esto eso es descomponer saco de acá la X como factor común perdón como un escalar es una forma muy muy rudimentaria de decirlo saque esto como un escalar le cambio el nombre para ponerle nombre de parámetro y ahí tengo que el vector director de esta recta es este par de valores que acompaña este par ordenado que acompaña al parámetro es 1 menos 2 y el punto de paso P sub 0 es 0 4 esto es lo que ustedes tienen que saber sin duda de como se hace bueno ahora si hasta el próximo video